Música Hola, buenos días, este, para donación de sangre Oscar, ¿vienes voluntario o por paciente? Voluntario Oscar, ¿vienes voluntario o por paciente? Oscar, ¿vienes voluntario? Oscar, ¿vienes voluntario? Oscar, ¿vienes voluntario o por paciente? Oscar, ¿vienes voluntario o por paciente? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es importante ya que de una donación pueden salvar una o varias vidas. En lo particular sé que una parte de mí estará entre cuatro personas más y aparte pues el simple hecho de ayudar, con eso me quedo satisfecho.